Campeones, vamos a hablar de la nueva invención de Rollercoin y es un Bob de Telegram que se llama Rollertap Vamos a ver todo lo que serían términos y condiciones, lo que se debe, lo que no se debe hacer y además para qué nos sirve a futuro Adicionalmente les voy a dar unos trucos para Rollertap Quédense hasta el final del video y empecemos Rollertap es un Bob de Telegram que lo creó Rollercoin Sencillo, vamos a iniciarlo y cuando lo iniciemos vamos a darle aquí donde dice play Hice el cursor más grande para que todos lo puedan ver De momento aquí se nos va a cargar, yo les recomiendo si les van a meter en serio a Rollertap que lo hagan desde su PC, como lo hacen, web.telegram.org y ahí ya inician directamente Entonces este es el juego, muy sencillo, nos van a pagar por hacer tap literalmente Tú nos vas, nos van a dar algo que se llama RCC que se va acumulando Vamos a hacer la explicación rápida de lo que sería Primero tenemos nuestra opción de invitados Cuando invitamos a un amigo nos podemos ganar hasta 2000 RCC Listo, aquí yo tengo la lista de los que se han unido a mi equipo Muchas gracias a todos Y también quiero decirles que se vienen pronto unos videos donde voy a regalar criptomonedas de nuevo Como lo decía al principio Si ustedes quieren que las regale, por favor coloquen abajo Estoy pensando si Dogecoin o Tron o alguna de esas que son de fácil transferencia ¿Listo? Ok, volvamos Invitación es el primero Coin por tap, en este momento yo estoy ganando 24 Ahorita les voy a decir cómo se sube Mejor dicho de una vez Subir de nivel de coin por tap Nos vamos aquí donde dice bonus Y aquí nos dice Cada vez que yo le de un tap En este momento estoy ganando 22 RC Si yo quiero subir de nivel Me cuesta 322 mil Yo ya estoy en el nivel 12 Normalmente esta es del nivel 1 Uno va comprando, uno va comprando Mi estrategia número 1 es Métanle Las monedas que ganen Métaselas acá Porque el mismo trabajo que usted hace No es lo mismo que yo de 100 clics Y me gane en cada clics de a 10 A que me gane en cada clics de a 24 Entonces métanle la ficha Y por el otro lado tenemos aquí algo que es la energía Porque estos taps no son ilimitados O sea yo no puedo hacer aquí ilimitadamente Estos taps se recargan automáticamente cada 4 horas Pero normalmente aquí viene para solamente 500 taps Segundo tip Aumenten todo lo que puedan en esto Igual Bonus Y aquí dice Energía de nivel Si yo quiero pasar en el siguiente nivel Que me dé en lugar En este momento tengo 2500 Si quiero que me dé 3000 taps Cada 4 horas Tengo que pagar 192 mil Mónedas Entonces Todos me dirán Bueno pero para qué sirve todo esto O sea que gano con esto Rollercoin nos dice en su comunicado Que cuando llegue al 1 millón de usuarios Lo que va a hacer Es que lo va a integrar directamente con Rollercoin Para que me imagino comprar mineros Para los que no dicen que Rollercoin no paga Quiero mostrarles mis últimos retiros Que ahorita estoy minando Solana Y aquí está el historial Y aquí vamos Quiero decirles también Que yo no soy nuevo en Rollercoin Yo llevo más de 4 años Como pueden ver 4 años Y trato de subir Un 1% cada día Haciendo tareas Haciendo lo que se pueda Esa es la idea De estos Coins Que se ganan Que al llegar Según Rollercoin A un millón de usuarios Pues sencillamente Se integre Con lo que sería Rollercoin Por eso al inicio Cuando tú inicias el bot Te va a pedir un correo Preferiblemente Hágalo con el correo Que tiene de Rollercoin ¿Listo? Tenemos lo que sería aquí Los coins por tap El nivel próximo Tengo que tener Un millón de monedas Hasta ahora Hoy en el 3 Porque literalmente Lo que estoy haciendo Es reinvirtiendo Quiero ganar Más coin por hora Y como se ganan Los coins por hora Aquí en donde dice Shop Que es una tienda En esta tienda Van a tener Unas carticas De unos hamsters Yo literalmente Ya los compré todos Y lo que hago Es subir de nivel A cada cartica ¿Y cómo se hace esto? Sencillamente Gastando más monedas Es la única forma Por eso no he pasado Del nivel que tengo Entonces Compré todos Y lo que me da Es que Cada cartica Me genera Un número De RCC Por hora Y actualmente Tengo 12.076 Y solo por tenerlos Así Me está generando 12.761 Mil Moneditas Perdón Aparte de lo que Sería Los TAP Entonces Recomendación Número 1 Háganlo por Telegram O RG Por web Es decir En un computador Porque aquí viene El otro truco Ya que si ustedes Aquí le dan Un clic Y luego con la barra Espaciadora De su teclado Lo oprimen Es muchísimo Más fácil Hacer TAP O sea Usted puede A diferencia Al mouse Usted aquí Esos 2500 Los hace En menor tiempo Para mi caso Si usted tiene 500 Pues sencillamente Hace aquí Ta 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 De hecho A mí Me dice Que se me recarguen 4 horas Pero yo me di cuenta Que ya me los gasté De los 2500 Y por alguna razón Se me volvió a recargar Entonces tengo que volver a dar Conclusión Vengan cada hora Cada dos horitas Si lo pueden Si lo están de ustedes Si está dentro de ustedes Listo Cerramos aquí X Para mirar Cómo se volvió a abrir Y vamos a ver Lo que se debe Y no se debe hacer Entonces Lo que se debe hacer Invitar referencias Que no sean Invitar referencias Pero lo que no Es que sean Del mismo hogar Oficina Ok Lo que no se puede hacer Es automatizar procesos Ni crear granjas De bots Recuerden Que eso Está prohibido Y no queremos Que nos banen De hecho Aquí Si ustedes Entran a Rollercoin En español Lo pueden buscar Así en Telegram Los va a llevar A la comunidad Y aquí pueden responder Aquí tenemos Un grupo Que se llama Constancia y Ganancia Y hay gente Que sabe más que yo Se los aseguro Oliver es un panita Que le mete durísimo Hay mucha gente Que sabe más que yo Así que únanse ahí Ellos responden Están activos Y yo en lo que puedo Les respondo Así que únanse Ahí a lo que sería El canal de Rollercoin En español Y al grupo De constancia y ganancia Para que todos Puedan ver Lo que se disfruta Ok Entonces Volviendo Como volvemos A iniciar El bot Sencillamente Le damos en jugar Vamos a launch Y ahora Quiero Que ustedes Me comenten Que estrategia Quieren hacer Porque de momento Tengo 262 mil Monedas Entonces lo que yo Quiero hacer es En bonus Lo que voy a hacer Es aumentar De 2500 Voy a aumentar 500 Voy a gastar 192 mil Ok Y ahora aquí Nos vamos a Ganancias Y ahora ¿Cuántos tab tengo? Tengo 3000 tab Un clic Y con el La barra espaciadora En menos de nada Recupero lo que invertí ¿Por qué yo les hago Reinversión tanto? Porque eso fue lo que yo Aprendí en Rollercoin Desde un principio En un principio Yo metí Y saqué Y saqué Y saqué Y después Me costó mucho Crecer Pero ahora En Rollercoin Cada cosa que mino Una semana O un mes Mino para reinvertir Y otro Para comprar ¿Listo? Entonces esta estrategia La quiero aplicar acá Tengo un saldito Que apenas tengo Otro saldito Que hoy Me voy a la tienda Y hago un upgrade En los mineros Normalmente empiezo En estas tarjetas Diré Me dice que ahora Voy a ganar 1806 Miremos acá Tenemos 12761 Gastamos 62000 Y ahora por hora ¿Cuánto estamos ganando? 14000 Por hora ¿Listo? Entonces Me queda un saldito De 13000 Vamos a hacerle Un upgrade A este Como yo les digo Le estoy haciendo A todo O sea Todas las cartas Las compré Y quiero hacerle El upgrade Del level A todos ¿Por qué? Porque sé que todas Van a sumar O sea No hay ni una sola Que no me vaya a sumar Digamos aquí Bajamos aquí Voy a hacerle aquí Rápido Para ganar 4000 5000 Y hago otro upgrade De otro minero Porque sé que cuando No pueda ser Frente al equipo O frente a mi celular Sencillamente Estaré ganando Moneditas Sin necesidad De estar ahí pegado Dice que tengo 5000 Vamos a hacerle El upgrade Aquí abajito Aparece A este Yo no estoy discriminando En este momento No estoy discriminando Cual es mejor Ni la estrategia Porque de momento Estamos probando Entonces apenas Estamos probando Y queremos acumular El mayor número De monedas Bien sea gratis Ya después de eso Si vamos a planear La estrategia Así que campeones Este es mi cuenta De Rollertab La estoy reinvirtiendo Todo Apenas llego Un buen saldo Compro bonus Ya lo llevo En 1111 Y energía En nivel 6 Y la tienda Ya compré todos Y esta es mi ganancia Se las dejo con ustedes Y también si quieren Buscar mi perfil Del Rollercoin Costancia y ganancia Estoy casi en el puesto 3600 Se los he dicho Desde el principio Quiero ser en el top 1000 O en el top 100 De Rollercoin Esa es meta Pónganse en metas Ustedes Y dirá que lo logran Éxitos y bendiciones Para todos Nos vemos en el próximo video Más información Iscribete ¡Gracias!